hola qué tal amigos amigas cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a realizar este lindo llaverito de gallinita y está realizado con bien poquititos materiales así es que si tienen sobrantes de sus hilos les va a servir muy bien para realizarlo porque no se necesita mucho material yo utilicé hilo en color blanco rojo un poquito amarillo un poquito de rosita para hacer estas pequeñas líneas aquí abajo de los ojitos utilicé unos ojitos de seguridad que son de 6 milímetros una aguja o ganchillo es de 3 milímetros y el hilo que yo utilicé es de 3 a 4 milímetros aproximadamente y también van a necesitar un poquito de relleno sintético y bien para comenzar vamos a iniciar a hacer lo que es toda la cabecita yo para esta que ya tengo hecha la realicé en color blanco así es como se ve la gallinita de color blanco pero para la explicación voy a hacer otra gallinita ahora en color café para que se vea mejor en el vídeo como es que lo voy tejiendo entonces vamos a tomar nuestro hilo vamos a hacer un aro mágico ya que tenemos nuestro aro mágico vamos a hacer una cadenita hago uno y ahora aquí sobre nuestro aro mágico vamos a ir tejiendo puros medios puntos voy a hacer el primero paso mi aguja del frente hacia atrás jalo la hebra de hilo hacia el frente tomo hilo con la aguja y paso esa hebra a través de estas dos lazadas que están en la aguja y ahí quedó nuestro primer medio punto a ese primer medio punto vamos a colocarle un marcador de tejido para saber que ahí estamos comenzando la fila y ahora sí ya nos vamos tejiendo puros medios puntos entonces ahí tenemos el primer medio punto hago el segundo ahí está otro más este es el tercer medio punto y así nos vamos tejiendo hasta tener en total seis medios puntos una vez que tenemos los seis medios puntos jalamos la brita que quedó del inicio para cerrar el centro del aro mágico así nos queda el tejido y vamos a iniciar ahora esta es la primer fila eso es lo que tejimos ahora vamos a iniciar la segunda fila directamente donde colocamos el marcador ahí vamos a comenzar la segunda fila voy a quitar el marcador y ahí vamos a hacer un aumento de medio punto para hacer el aumento vamos a tejer dos medios puntos en ese mismo orificio entonces hago el primer medio punto aquí va uno antes de tejer el otro voy a colocar de nuevo mi marcador arriba de ese medio punto para saber que ahí estoy iniciando la segunda fila y ahora sí en el mismo orificio hago otro medio punto y ahí ya se formó mi primer aumento este es el primer aumento vamos a repetir los pasos en toda esta fila vamos a hacer en total seis aumentos entonces hago en el segundo orificio un medio punto y ahí mismo otro medio punto ahí ya quedó mi segundo aumento y así vamos repitiendo puros aumentos en toda esta fila y bien así es como se ve ya terminada nuestra segunda fila ahora para iniciar la tercera fila quitamos el marcador y vamos a tejer ahí un medio punto normal ahí está mi medio punto vuelvo a colocar mi marcador y en el segundo orificio vamos a tejer un aumento de medio punto entonces ahí está un medio punto y en el mismo orificio otro medio punto y ahí ya se formó el aumento y en esta tercera fila repetimos estos dos pasos vamos a ir tejiendo un medio punto normal y después un aumento medio punto aumento medio punto aumento así en toda esta tercera fila para la cuarta fila quitamos el marcador y vamos a tejer un medio punto en el siguiente orificio hacia el lado izquierdo en el siguiente orificio hacia el lado izquierdo hago otro medio punto aquí ya llevamos dos medios puntos uno en cada orificio y en el tercer orificio vamos a tejer un aumento de medio punto ahí está mi aumento y en toda esta que es nuestra cuarta fila vamos a repetir estos pasos vamos a ir tejiendo dos medios puntos un aumento dos medios puntos aumento así hasta terminar toda la fila bien una vez que terminamos ya nuestra fila 4 vamos a iniciar ahora la fila 5 para esta fila 5 igual quitamos el marcador para iniciar la fila y comenzamos a tejer medio punto en ese primer orificio vuelvo a colocar el marcador y ya a partir de aquí me voy a ir tejiendo un medio punto en cada orificio que voy tejiendo toda esta fila 5 va a ser de puros medios puntos ahora para nuestra fila número 6 vamos a quitar el marcador voy a tejer un medio punto va uno en el siguiente orificio otro aquí van dos medios puntos y después hago otro más en total hacemos tres medios puntos uno tejido en cada orificio y en el siguiente orificio hacia el lado izquierdo hacemos vamos a hacer una disminución para hacer la disminución de medio punto vamos a hacerla así miren voy a pasar mi aguja a través de este orificio del frente hacia atrás voy a jalar la hebra de hilo hacia el frente ahí está una lazada repito lo mismo en el siguiente orificio hago otra lazada ahí tenemos esas dos lazadas y esta de acá que ya estaba en la aguja en total están tres lazadas en la aguja después tomamos hilo con la aguja y pasamos la hebra de hilo a través de las tres lazadas para que queden todas unidas y ahí ya se formó nuestra disminución de medio punto entonces ya a partir de aquí vamos a repetir estos pasos en toda esta fila que es la fila número 6 vamos a ir tejiendo tres medios puntos uno en cada orificio y después de esos tres medios puntos hacen su disminución de medio punto así se van tres medios puntos disminución tres medios puntos disminución hasta terminar toda su fila y ya que al final de la fila número 6 si se fijan cuando estamos ya por terminar solamente van a tejer aquí tres medios puntos y ya solamente les va a quedar un medio un orificio aquí al final entonces como aquí ya no tenemos otro orificio más para formar una disminución entonces ya lo que hacemos es tejer ahí en ese último orificio hacemos un medio punto normal o sea que al final de esta fila 6 en total nos quedan 4 medios puntos tejidos aquí y así se termina esta fila número 6 para iniciar la fila 7 toda la fila 7 vamos a tejer un medio punto en cada orificio que vamos encontrando de esta fila número 7 va a ser de puros medios puntos ahora para la fila número 8 voy a quitar aquí el marcador para iniciar la fila 8 y vamos a hacer dos medios puntos agua que el primero va uno déjenme colocar mi marcador y entonces ahí teníamos un medio punto en el siguiente orificio hacemos otro medio punto ahí ya están dos medios puntos y después de esos dos hacemos una disminución de medio punto y ya en toda esta fila 8 repetimos estos pasos hacemos dos medios puntos disminución dos medios puntos disminución así en toda la fila bien hasta aquí ya llevamos tejido hasta la fila número 8 vamos a dejar aquí en pausa lo que es esta parte de la cabecita del tejido porque vamos a colocar de una vez lo que son los ojitos y toda esta parte de aquí de la carita antes de terminar de cerrar esta parte entonces vamos a colocar los ojitos primero aquí tengo mis ojitos de seguridad que son de 6 milímetros y vamos a colocarlos miren acá en la parte donde está el marcador esto es la parte de atrás del tejido vamos a colocarlos en esta partecita de acá que es el frente en lo que viene siendo nuestra fila número 6 y la fila número 7 entre esas dos vamos a colocar un ojito aquí en un huequito miren así va a quedar voy a colocar lo que es la parte de la argollita que va en la parte de atrás del ojito de seguridad y para colocar el otro ojito vamos a contar a partir de el siguiente orificio de donde coloque el ojito el siguiente orificio que está este sería el huequito número 1 2 3 4 en este huequito número 4 ahí voy a colocar el otro ojito y yo le quise hacer estas pequeñas lineas citas de color rosa debajo de los ojitos como para simular como los chapetitos pero con hilo entonces lo que hice fue colocar un poco de hilo rosa en mi aguja lanera y simplemente voy a pasar lo que es la aguja de atrás hacia el frente justo en el huequito que está debajo del ojito lo voy a jalar hacia afuera y vuelvo a pasar hacia adentro un poquito más hacia la derecha más o menos así para que se forme la línea y voy a hacer lo mismo del otro lado del ojito y bien miren así nos quedan los ojitos y los chapetitos ahora vamos a hacer lo que es el piquito para hacer el piquito vamos a tomar nuestro hilo amarillo o naranja pueden utilizar van a hacer un aro mágico el aro mágico es como el que hicimos para iniciar lo que es la cabecita es igual y van a tejer cinco cadenitas hacemos 1 2 3 4 y 5 y vamos a unir estas cinco cadenitas aquí al aro mágico con un punto deslizado para hacer el punto deslizado pasamos la aguja aquí del frente hacia atrás a través del aro mágico justo en el centro y jalo la hebra de hilo hacia el frente ahí está y esa misma hebra que jalado voy a pasarla a través de esta lazada que está en la aguja la paso ahí está ahí ya quedó el punto deslizado y las cadenitas ya quedaron unidas al aro mágico ven como quedan ya unidas entonces voy a repetir de nuevo estos pasos voy a hacer de nuevo cinco cadenas hago 1 2 3 4 5 y de nuevo las voy a unir con un punto deslizado al aro mágico ahí está así me queda ahora voy a cerrar lo que es el orificio del centro del aro mágico jalando la hebra del inicio del hilo voy a cortar mi hilo pero voy a dejar la hebrita del hilo un poquito larga para que me sirva para coser lo que es el piquito a la parte de la cabecita esta hebrita que queda en la aguja la puedo jalar ya hacia afuera así me va a quedar y miren podemos ver que lo que hicimos con las cadenitas se forma como si fuera un número 8 así entonces esta parte la hebrita más pequeña que nos quedó del hilo que es la hebrita del inicio del hilo vamos a hacer un nudo aquí con el otro hilo y ya la podemos cortar esa hebrita ya no nos va a servir entonces ya para que no nos estorbe la cortamos y la otra hebrita de hilo vamos a colocarla en una aguja lanera y miren entonces nuestro tejido que les comento que quedó como si fuera una especie de número 8 esta parte la vamos a doblar así por mitad digamos así y esta partecita de aquí que sería como el centro miren si yo lo desdoblo esta parte de aquí el centro esto es lo que va a ir cosido a la parte de la cabecita para que se forme esta especie así dobladita entonces yo doblo el tejido así lo que voy a coser es esto de aquí va a ir cosido a la cabecita entonces va a ir cosido justo aquí ok entonces voy a ir tomando un poco del tejido y después tomo una parte aquí del tejido del piquito lo que les comento que va a ir cosido para que vaya quedando unido aquí a la parte de la cabecita miren así es como va a ir quedando entonces voy a terminar de coserlo para que quede unido y bien una vez que terminamos ya de coser lo que es la parte de la cabecita la parte del piquito miren así ya nos queda la carita ahora sí ya vamos a continuar tejiendo toda esta partecita de arriba de la cabecita vamos a tejer ahora lo que es la fila número 9 voy a quitar aquí el marcador y para la fila 9 vamos a tejer un medio punto hago un medio punto y después del medio punto hacemos una disminución de medio punto entonces aquí hago mi disminución va una lazada otra lazada cierro y hasta mi disminución en toda esta fila 9 vamos a tejer esto hacemos un medio punto una disminución medio punto disminución así hasta terminar toda la fila una vez que terminan su fila número 9 ahora sí para ya solamente nos faltaría una fila más pero antes de terminar esa fila vamos a introducir lo que es el relleno sintético pueden introducirlo con la ayuda de la punta de sus tijeritas miren lo vamos a ir introduciendo así de poquito y ya que terminemos de meter todo el relleno vamos a tejer ya una última fila y esa última fila va a ser de puras disminuciones de medio punto van a tejer puras puras disminuciones de medio punto en esa última fila y miren ya que terminan su última fila de disminuciones en total les deben de salir 5 disminuciones de medio punto aquí ya retiramos lo que es el marcador y donde teníamos el marcador vamos a hacer un punto deslizado y aquí ya podemos cortar la hebra de nuestro hilo la hebrita que queda en la aguja la jalamos y con nuestra aguja lanera vamos a pasar esta hebrita que nos quedó y ya aquí para cerrar esta terminación de la parte de arriba vamos a ir pasando la aguja a través de cada orificio que nos quedó aquí de esta última fila pero tomando siempre la hebrita de cada orificio esta pequeña hebrita que quedó de la parte de afuera del tejido ahí pasamos la aguja así de afuera hacia adentro y jalamos de afuera hacia adentro y jalamos así hacemos en todo el contorno de esta última fila y al final jalamos muy bien y miren ya se cierra por completo aquí esta parte del orificio esta hebrita que nos quedó y la aguja la pasamos así que salga a través de cualquier orificio para esconder la hebra y ya podemos cortar este hilito que nos quedó ahora para hacer lo que es ya por último esta parte del cabellito el copetito que lleva nuestra gallinita vamos a tomar nuestro hilo rojo vamos a hacer un nudo deslizado y vamos a tejer cadenitas hacemos 5 cadenas 1, 2, 3, 4 y 5 donde es la cadena 5 voy a colocar un marcador para saber que esa es la cadena 5 y después voy a tejer otras 5 cadenitas hago 1, 2, 3, 4 y 5 y donde tenía mi marcador de tejido ahí voy a hacer un punto deslizado entonces voy a quitar el marcador y ahí en ese orificio voy a hacer mi punto deslizado entonces jalo mi hilo hago mi punto deslizado y ahí ya me quedaron estas 5 cadenitas unidas ahí en esa cadena entonces después hago en el siguiente orificio de cadena que está hacia el lado izquierdo hago un punto deslizado ahí está mi punto deslizado y voy a repetir hago 5 cadenas 1, 2, 3, 4 y 5 y de nuevo voy a unir estas 5 cadenitas con un punto deslizado aquí en el mismo orificio donde comencé ahí está y repetimos de nuevo los pasos hacemos un punto deslizado en el siguiente orificio que está hacia el lado izquierdo hago punto deslizado y hago 5 cadenas 1, 2, 3, 4, 5 hago punto deslizado en el mismo orificio y hago otro punto deslizado en la siguiente cadena que sigue hacia el lado izquierdo y repito 5 cadenas de nuevo 1, 2, 3, 4 y 5 de nuevo hago un punto deslizado y ya por último nos queda solamente un orificio de cadena entonces ahí solamente hago un punto deslizado y así nos va a quedar si lo estiro me queda de esta manera el tejido así esta partecita de aquí abajo que es donde iniciamos las primeras 5 cadenitas al inicio del tejido en esas 5 cadenitas es lo que vamos a coser esa parte va a ir cosida aquí a esta partecita de la cabecita para que nos quede ya el copetito así entonces ya aquí para terminar ya puedo cortar la hebra de mi hilo voy a dejar el hilo larguito para que me sirva para poderlo coser la hebrita que queda en la aguja la jalo aquí esta pequeña hebrita que quedó del inicio voy a hacer un nudito para poder cortarla ahí está para que no me vaya a estorbar y ya con el hilo más largo que había dejado con ese voy a coser mi parte del tejido a la cabecita entonces miren aquí tengo ya mi tejido lo voy a comenzar a coser justamente de aquí de esta parte de arriba justo donde terminé casi lo que es la entre la última y antepenúltima fila entre esas dos voy a ir uniendo y bien miren así es como queda ya terminado ya he cosido lo que es la parte del cabellito y también le he cosido aquí aquí en la parte del mismo cabello he cosido lo que es la argollita para el llavero la he cosido con el mismo color rojo para que no se note la costura y así es como queda ya terminado nuestro llaverito de gallinita espero que les guste como quedó la idea que se animen a realizarlo déjenme saber en los comentarios que les pareció si les ha gustado les envío un fuerte abrazo y nos vemos en un siguiente tutorial adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!